¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Para qué? ¡Quiero bajar un momentillo! A ver... ¡La mato, la mato! ¡Grujillos! ¿Y el zoom dónde...? ¡Ah! ¡Ay, que me caigo! ¿Dónde está el zoom? ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos, ven que te coja de cerca! ¡Juan Carlos! ¡Ay, coño! ¡Juan Carlos! ¿Dónde estás? ¡Niño, que me haces la foto muy ancha! ¡Venga, calma! ¡Niño, vente! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos, venga ya! ¡Juan Carlos! ¡Venga, yo a las horas! ¡Ay, que bien! ¡Olé! ¡Sal en mi piel! ¡Qué broma, eh! ¡Y encima de aquí! ¡Y aquí en hueco! ¡Aquí! ¡Oye, mi maleta! ¡Y aquí en hueco! ¡Y aquí en hueco! ¡Y aquí en hueco! ¡Y aquí en hueco! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ay, Dios de puta! ¡Ay, Dios de puta! ¡Ay, Dios de puta! ¡Ay, Dios de puta! ¡Vamos allá, coño! ¡Aquí está M. ¡ way, Aof. ¡Venga,age! ¡Venga, Barbie! ¡Venga, venga, te lo hacedéis! ¡Venga, que me traes! Esto es un Walmart, para que veas la ignorancia de ti. Aperto, ponte. Una milla de polla que loco ha hecho. ¡Conténtico, conténtico! No, no, no. Es igual, es igual, te voy a cambiar el nombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lleguenlo para el plaga, que tiene 5 segundos para el plaga. ¡Ah, vale, falta! WI-KI, WI-KI. ¡Cierro, por favor, ya! ¡Oye, lo llevamos de esto! ¡Ya está! No vaya a probar matemática, ¿eh? No vaya a probar matemática de todas maneras. 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 ¿Por qué? ¡Vamos! ...y a la vuelta del pardo... ...y a la vuelta del pardo... Bueno, la capa quebra, ¿cómo? Espérate, espérate... ¡Hala acá! ¡No, no, no! ¡Por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Salta de ahí, salta de ahí! ¡De ores atracción! ¡No me tienten! ¡No me tienten! ¡Es una ninja con dos pares huevos! ¡Ole! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cállate! ¡Dirando y todo! ¿Tiene que enviar a mí ya? ¡Sac! 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 ¡Felic! ¡Sac! ¡Felic! 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 Estoy buscando al doctor que me dé la receta para ir a la escuela. ¡Sí! ¡Déalo! ¡Sí! ¡Sí! He venido para salvarlo. ¡Tú y yo lo vengan! ¡Sí! ¡Déalo! ¡Sí! ¿Está en caupilla chico? ¿Está en caupilla? No me lo he sacado. Me parece que tengo otro dentro. Mira, aquí me he clavado uno. Y aquí también me lo he clavado. Me he clavado muy bien. Esa canción... Esa canción... Esa canción... Cámara pelota. Cámara son los que tienen los documentales, porque se ve un tío está dando para arriba. Esos foros. Cámara está en la otra. El cámara está allí. Está dando pero para arriba. No, con la cámara. ¡Déalo! 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 A mí no me enfoque, ¿eh? Para. ¿Qué? Es un pasamiento. Con los romanos. Mari, tú vamos predispuestas. No voy a meter, ¿no? ¡Mari! No pise en el suelo. Y ya... Yo pienso que no me quema el suelo. Ayer, ¿qué te va a preguntar? ¿Qué te va a preguntar? ¿Qué te va a preguntar? Que te va a preguntar. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Mira que gasta cinta, venga ya. Qué bonitos ojos tienen, debajo de esas cosechas, debajo de esas cosechas. Qué bonitos ojos tienen, quien los pudiera besar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y ocho seña. Sí, la parpadeo. ¡Este nanto es! ¡Este nanto es! ¡Este nanto es! ¡Este nanto es! Loca, no hay nada que revistar, estaba superamorida Era más de las que dicen, ni nadie pasa No, no quede tenso, sin respirar con los derrubados Oh, her Oy, 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 andrés. un ¡Truye ahí con la cámara! ¡Truye! 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 ¡No, no, no! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Y los pelos sin patrato?! ¡¿Y la gorra?! ¡¿Y la gorra?! ¡¿Y la gorra?! ¡¿Verdad?! ¡¿Verdad?! ¡No veas! ¡No veas, tío! ¡Más culi-culi! ¿Qué pasa? ¡Gravame, por lo menos! ¡Coño! ¡Truye a mí! ¡Pero se ha acabado en primer plato! ¡Tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Truye! 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 ¡No tiene batería! ¡Bueno, pues déjame! ¡Truye! ¡Que me tiró de cama dos tortillas! ¡Uh! ¡Hola, Antonio! ¡La primera! ¡Tenete a esta cara para mirar! ¡Ay, ay! ¡Acércate lo más posible que puedas! ¡A esa cara! ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Tú crees la mantoa o qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola, buenas tardes! Estamos grabando el partido ahí. ¡Vale! 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 ¡Hasta luego, Luca! Bueno, pero, pere! Bueno, pero al momento aquí está, aquí está, aquí está Maji Johnston. Maji Johnston. En nuestra... ¡Jaja! Que ya se va a cortar, ¡¡DECI! ¡Adiós! 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 AJWI soil sun Próximamente wood Gracias por ver el video.